La Festa de Enguany a la Mare de Déu La Festa de Enguany a la Mare de Déu no la podemos hacer como ella es Medellín. Desde que yo creo que tengo gusto de razón siempre se ha celebrado y este año pues es un poco atípico. Pero bueno, las cosas vienen así, pero no por ello dejamos de tener fe los valencianos en la Virgen. Una de las cosas que más me ha impresionado es ver la imagen de ella desde el primer día de confinamiento penchada en los alcools. Este año viviremos la festividad de nuestra madre de forma diferente. No vamos a verla en las calles que es lo que más nos gusta y en el calor del hogar pues también podemos rendirle homenaje. El poble pensa en la Mare de Déu, el poble tece a la Mare de Déu, el poble le demana caso a paz a la Mare de Déu, pero ese motivo va a ser una festa especial. La voy a vivir en casa con la familia. Esperan que venga el día de ella y que pongan ahora a vorela. Hay mucha nostalgia al no poder celebrarse la Misa de Descoberta, tan emotiva y especial y han todo ello que representa para el poble democado. La Misa de Descoberta la viviremos a través del grupo sacerdotal de nuestra parroquia. Sento una pena gran, pero también siento emoción de saber que ella siempre está al nuestro costado. Recordando esas otras épocas y echándolo mucho de menos, la verdad. Desde casa la voy a vivir de una forma más interior que nunca. Estamos acostumbrados a ver a la Virgen salir a la calle, pero debemos saberla acoger también en nuestro corazón. Porque yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Los otros también son parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Y yo también soy parte. ¡Gracias!